Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como habéis visto, el vídeo anterior tenía problemas de audio. A veces no sé por qué este ordenador me da problemas de audio. No es problema de micrófono, ya sé que muchos me comentaréis. Cómprate un micrófono. No es problema de micrófono. Da igual el micrófono que ponga en el ordenador. Me da problemas el ordenador, no sé qué le pasa. El otro día era porque tenía una página abierta con sonido, pero hoy no tenía ninguna página abierta con sonido y aún así lo he tenido que reiniciar para que vuelva a funcionar bien. Y el problema es que no me doy cuenta cuando estoy grabando. Entonces es un poco complicado saber si el vídeo se ha grabado bien o no se ha grabado bien hasta el final. Bien, como además quiero publicarlo siempre rápido, pues ni siquiera lo compruebo antes de publicar para que salgan los análisis al momento. Bueno, lo que os decía. Empezamos. Tenemos ahí en el link de la descripción, o sea, perdón, en la descripción un link de referidos de Binance para quien quiera tener una cuenta con un 20% de descuento en comisiones de compra-venta. Eso para empezar. Y luego vamos a comentar una noticia que, bueno, ya le hemos estado avisando estos días, pero aquí nos lo corroboran un poco. Y vamos con el análisis que está muy interesante. Una pena que no haya salido el vídeo anterior porque lo teníamos en una mejor posición el Bitcoin. Estábamos diciendo que era una buena oportunidad para acumular y ahora ya está rebotando bastante, ¿no? Bueno, la noticia es esta, que los inversores minoristas no están involucrados en gran medida en el avance del Bitcoin en esta subida, mientras que el precio persigue los 40.000 dólares. Nos dice que el Bitcoin está listo para alcanzar muchos nuevos máximos históricos en 2021. Muchos nuevos máximos históricos. A pesar de que hoy hemos tenido en algún momento una caída importante. Pero esa caída no está fuera de nuestras predicciones que hicimos, no sé si el día 31 o el día 1 para el principio del año, ¿no? Está dentro de ese análisis que hicimos y luego lo vamos a ver en el gráfico. Aquí lo que nos está diciendo es que la subida actual no tiene nada que ver con la que hubo en el 2017. La subida del 2017 estuvo liderada por los pequeños inversores, mientras que ahora los pequeños inversores no están incluidos en esta subida. Nos dice que la atención mediática no está centrada en el Bitcoin y da la sensación que es muy diferente a lo que ocurrió en el 2017. Nos dice que el usuario promedio no dirige el programa. No dirige el programa quiere decir que no es el que está llevando los precios hasta los niveles que estamos actualmente. Nos habla de que en el 2017 la gran carrera alcista que tuvo el Bitcoin había sido impulsada por inversores minoristas que estaban haciendo apuestas especulativas en el mercado naciente de Bitcoin. Nos dice, entre otras cosas, que había mucha demanda de minoristas de Corea del Sur, Japón y China que se convirtieron en una gran fuerza del mercado en aquella época. En aquella época precisamente eran ellos los que impulsaron aquella ganancia. Sin embargo, ahora nos está hablando de que los que están impulsando el precio son unos jugadores muy diferentes, son inversores institucionales. Nos dice que el panorama de los inversores ha cambiado drásticamente. Nos habla de que inversores institucionales están entrando y que se espera en gran medida que estos inversores tomen posiciones de tenencia a largo plazo sin intenciones de vender en el corto plazo. Es lo que estamos diciendo nosotros muy habitualmente. También están acudiendo en más a los mercados de futuros de Bitcoin, donde el interés abierto en el Chicago Mercantile Exchange superó recientemente los mil millones de dólares y están fortaleciendo sus balances con Bitcoin en lugar de dejarlos en efectivo. Si bien no es inusual que los inversores institucionales estén por delante de la curva, vale la pena repetir que no fueron los primeros en salir de la puerta en el criptoespacio. De hecho, muchos de los líderes de las empresas estadounidenses que ahora están ingresando a Bitcoin por primera vez son las mismas personas que descartaron Bitcoin en ese entonces. Es decir, en aquella época, en el 2017, el Bitcoin no tenía el respaldo de estos inversores y por eso se desplomó como se desplomó después de la subida especulativa que hubo. Y en cambio ahora esta subida es más de inversión que de especulación, precisamente por el apoyo de esos inversores institucionales. Y son los que dan soporte a que cada vez que haya retrocesos de precio vuelvan a entrar compras como ha sucedido ya hoy mismamente, por no irnos más lejos. Nos dice, por ejemplo, que Paypal anunció que admitiría transacciones de criptomonedas en Estados Unidos y esto durante este año 2021 se iba a extender a todo el mundo. Paypal incluye Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash, entre otras. Nos dice que la ironía es que Bill Harris, es director ejecutivo de Paypal, advirtió en 2018 que Bitcoin no tenía valor y se dirigía hacia cero. Incluso lo etiquetó como una estafa. O sea que ya veis como han cambiado de opinión los grandes inversores de una manera drástica. Las empresas de Wall Street anteriormente se alejaban de Bitcoin debido a su volatilidad considerándolo un activo de riesgo y en el mejor de los casos. O sea considerándolo un activo de riesgo en el mejor de los casos y un veneno para ratas al cuadrado en el peor según Warren Buffett de Versailles Hathaway. Que ya sabéis que recientemente ha sido superada en capitalización por el Bitcoin. Nos dice que comerciantes multimillonarios desde Paul Dúdor Jones hasta Stanley Druckenmiller se han vuelto optimistas con Bitcoin. Y ambos han estado promocionando la criptomoneda líder por delante del oro físico. Y nos habla también del cambio que ha ocurrido en JP Morgan cuando en el 2017 su CEO Jamie Dimon decía que despediría a los empleados que le hablasen de Bitcoin. Mientras que ahora la empresa saca informes de análisis optimistas como el que hizo Larry Flink. Perdón. No, perdón. Larry Flink es el CEO de BlackRock. Informes optimistas como los que hemos visto en este canal que hablaban de que seguramente el oro sería sustituido poco a poco por el Bitcoin en el largo plazo. Larry Flink, el CEO de BlackRock, también que es el fondo más grande de administración de activos, BlackRock, también parece estar entusiasmado con Bitcoin. Lo que sugiere que no está fuera del ámbito de la posibilidad de Bitcoin. Nos dice también lo del CEO de MicroStrategy que fue un pionero en el mundo empresarial estadounidense en el espacio de Bitcoin. Pero no siempre fue un fanático. En 2013 Saylor dijo que los días de Bitcoin estaban contados y que el mercado estaba destinado a sufrir un destino similar al de las apuestas en línea. O sea que también era un detractor en el año 2013. Sin embargo, todos se están dando cuenta del potencial que tiene Bitcoin. Y si lo han estudiado bien y han apostado grandes cantidades de dinero en ello, es por algo. Y todas estas apuestas por el Bitcoin de los inversores institucionales nos va a llevar a que el precio esté sostenido. Y caídas como la que hemos tenido hoy, que ahora vamos a ir a analizar, pues produzcan rebotes fulgurantes como el que hemos tenido. Hemos estado en los 27.734. He dejado marcado ahí esa línea con el mínimo porque teníamos dibujado este dibujo. No recuerdo si lo hice el día 31 o el día 1 por la noche. O sea, el día 31 por la noche o el día 1 por la mañana. No recuerdo en qué vídeo, pero hicimos esta previsión para este año. Se nos salió por la parte de arriba estos días porque ha subido demasiado rápido. Por la parte de abajo vemos que ha llegado prácticamente a los niveles que pensábamos que podía tocar. Solo que nosotros lo habíamos dibujado para el día 9, estos niveles. Ha tocado hoy, antes del tiempo. También ha tocado el máximo antes de lo que nosotros nos pensábamos. Pero más o menos está en línea con lo que nos esperábamos para este principio de año. Todavía podemos esperar quizás algún retroceso más estos días para estas zonas que estamos más o menos hablando. Pero cualquier oportunidad de caída a esos niveles era una compra genial. Lo decíamos en el vídeo anterior. Cualquiera que hubiese comprado aunque fuesen 28.500 o 28.800 era una compra excelente. Ha sido una oportunidad de oro. Cada vez que haya correcciones de este tipo, 15% o 20% es oportunidad de oro. No van a dejarlo caer más. Siguen acumulando. Si nos vemos el gráfico en horario, vemos como esto no ha durado nada. Ha sido como el otro día, visto y no visto. Vamos a ponerlo en minutos. ¿Cuántos minutos ha durado ahí abajo? Pues ha durado, fijaros, esto es un gráfico de 5 minutos. 5, 10, 15. En 15 minutos ha caído desde 31.000 prácticamente hasta el mínimo. Y luego en otra media hora prácticamente ya había recuperado casi todo. Y ahora ya estamos recuperados. O sea, es visto y no visto. La fortaleza que hay en el mercado es terrible. El volumen que se ha cruzado en esos niveles es altísimo. Muchos stops que habrán saltado. Gente con miedo. Los pequeños inversores están fuera, hemos dicho ahora mismo. Están fuera porque tienen miedo. Tienen miedo de estos precios porque están viendo solamente... En su imagen está cuando llegamos a máximos la otra vez caímos a 3.000. Y no se dan cuenta que la situación es totalmente diferente. No tiene nada que ver el mercado que había en aquella época con el que hay ahora. Absolutamente nada que ver. Nada. Es como cuando Amazon cayó desde... Desde en el año 2000. Desde 105 hasta 5,6. Cuando recuperó luego a 100. Es como pensar... Oh, ahora va a caer otra vez a 5,6. Pero es que cuando recuperó otra vez los 100 ya no era la misma empresa. El mercado ya no era igual. Estaban ya... Estaba consolidándose la empresa. Ya era diferente y no volvió a caer evidentemente. No volvió a caer ni siquiera una corrección del 30% en toda su historia ya. Prácticamente. Mientras que aquella ocasión en el año 2000 cayó desde 105 hasta 5,6 que es un 98% prácticamente. Entonces el Bitcoin es lo mismo. No estamos para nada, para nada en absoluto en la situación del año 2018. Para nada. Cada caída van a comprar. No lo van a dejar caer. Son inversores importantes los que están entrando. El mercado es totalmente diferente. El Bitcoin ya es un activo consolidado. En el sentido de que ya no es algo que están diciendo que va a desaparecer como en aquella ocasión, como decía Jamie Dimon en el 2017 o como opinaban algún otro en aquella época. Ya no es algo que se esté discutiendo si va a quedarse o no. Es algo que está ahí y solamente tendrá correcciones puntuales cuando haya toma de beneficios de algún inversor. Nada más. Pero los grandes siguen posicionándose y van a seguir posicionándose. Y a la larga, empresas como Microsoft y como Apple protegerán parte de su dinero en Bitcoin. Es solo cuestión de cuándo. No de si lo van a hacer o no lo van a hacer. No hay ninguna duda en que lo van a hacer porque no son tontos. No son tontos. Saben que su dinero que tienen en caja se deprecia. Y saben que poniendo una pequeña cantidad de ese dinero en Bitcoin. Una pequeña cantidad, aunque fuese un 2%, un 3%, un 4%. Solo con esa pequeña cantidad que pusiesen en Bitcoin. Protegerían todo el resto de la liquidez. Porque se estarían cubriendo. Es como un seguro. Y ellos lo saben y no son tontos. No son tontos. Es cuestión de tiempo. ¿Cuándo? Cuando el mercado sea lo suficientemente grande para que ellos puedan entrar. El Bitcoin es muy pequeñito todavía. Como valor refugio. ¿Por qué? Porque para que sea del mismo tamaño que el oro, el Bitcoin tiene que valer 550.000 cada Bitcoin. Entonces, hasta que no tenga un valor de 50.000, 100.000, no vamos a ver entrar a empresas como Microsoft o Apple. Porque necesitan mucha liquidez para que con las cantidades que ellos entran, poder luego vender. Cuando un pequeño inversor entra, quiere entrar al precio más barato posible. Porque es lo único que le preocupa. Porque luego esa pequeña cantidad que compre la va a poder vender fácilmente. Muy fácilmente. Tú puedes comprar un Bitcoin y lo puedes vender al momento. Sin afectar para nada al precio. Un inversor institucional tiene que ver que si la cantidad que va a comprar va a afectar al precio. Cuando eres un monstruo como Apple o como Microsoft, tú no puedes entrar en el mercado del Bitcoin a precios baratos. Porque estás siendo como un elefante en una cacharrería. Y tú mismo vas a subir el precio. Y tú mismo si luego quieres vender vas a bajar el precio porque no es suficientemente grande el Bitcoin. No es lo mismo comprar 300.000 Bitcoin a 10.000 que comprar 30.000 a 100.000. La cantidad de dinero es la misma, pero tú 30.000 Bitcoin los puedes comprar y vender fácilmente cuando esté el Bitcoin a 100.000. Porque el mercado los va a absorber. Y sin embargo 300.000 no los puedes comprar y vender fácilmente cuando está a 10.000. Por eso ahora todavía el Bitcoin es pequeño para Microsoft y Apple, pero es cuestión de tiempo. Según vaya creciendo y vayan entrando poco a poco inversiones institucionales en la medida del tamaño del Bitcoin, las grandes empresas irán uniéndose al final. Poco a poco entrarán. Solo es cuestión de tiempo, ya os lo digo. Bien, la oportunidad de hoy ha sido, vamos, de oro. El que siga acumulando tiene que aprovechar estos momentos. Hay gente que me preguntaba en los vídeos, ¿y ahora es buen momento para comprar? Siempre es la misma pregunta. Que no hay un buen momento para comprar. Que todos son buenos momentos. Que hay que hacer compras periódicas. Hay un vídeo por ahí en el que dice, ¿cómo ganar en Bitcoin incluso habiendo comprado en el máximo? ¿Cómo? Pues con compras periódicas. Es un activo volátil. Entonces, como es volátil, no puedes apostar todo a un precio. Si estos días de atrás alguien ha apostado todo a un precio por aquí arriba, ahora está perdiendo. Si ha hecho compras periódicas, si ha dicho, bueno, voy a comprar durante los próximos 6 meses todo el dinero que tengo. Tengo X dinero, pues lo divido cada semana de los 6 próximos meses y compro. Pues si ha comprado aquí en el máximo y ahora ha comprado aquí abajo aprovechando esta caída, ahora ya prácticamente está en su precio. Porque ha hecho un precio medio. Y así es lo que hay que hacer. Ir acumulando poco a poco. Coste medio. ¿Que sube los precios? Da igual. Ya sé que vas a pagar más caro, pero te aseguras que si hay volatilidad como esta en algún momento, no vas a estar ahí perdido diciendo, jo, he comprado todo en 34.000 y está en 27.000. Esto se va para abajo. Te juega una mala pasada ya el factor psicológico. Te piensas que, uy, a ver si me he equivocado, a ver si no sé qué, a ver si no sé cuál, porque estás en pérdidas. No lo tienes claro. Sin embargo, si tú lo tienes claro desde el principio y empiezas a hacer compras periódicas, te da igual dónde esté el precio. Porque si has comprado muy poquito aquí y ves que baja, pues compras más. Si baja más, compras más. Si baja más, compras más. Y si sube, pues ya está. Ya estás ganando otra vez. Pero si compras todo en el mismo precio, estás vendido. Y estás... Solamente puedes hacer eso si estás totalmente convencido del Bitcoin. Y vas a pagar el ordenador y no lo vas a volver a ver hasta dentro de 5 años. Entonces sí, compras al precio que te dé la gana. Pero la gente que no está convencida del todo, porque hay mucha gente que... Sí, sí, estoy convencido, pero no. No están convencidos porque luego cuando baja a 27.000. Preguntan, ¿y ya se irá para abajo? ¿Y crees que va a caer a 10.000? ¿Y crees que va a caer a 14.000? ¿Y crees que va a caer...? Eso es que no estás convencido. Las puertas solo pueden estar abiertas o cerradas. No pueden estar medio abiertas porque medio abiertas es abiertas. Cualquiera puede entrar. Cerrado es cerrado. Y nadie puede pasar. Y abierto es abierto. Da igual que esté medio cerrado. Entonces no puedes decir estoy convencido del Bitcoin. Sí, estoy convencido en el futuro que va a subir. Y luego decir... Igual se cae. Igual va a 14.000. Igual va a 10.000. No crees que no se que. Eso es que no está cerrada la puerta. Si está cerrada puedes decir compro, cierro el ordenador y vuelvo dentro de 5 años. Si no está cerrada mejor compras periódicas. Una y otra vez. Comprar. Dentro de una semana comprar. Dentro de otra semana comprar. Dentro de otra semana comprar. Cuando cae mucho como hoy, comprar el doble. Que sube, compras lo normal. Que sube demasiado, no compras. Que otro día baja, compras el doble. Compras periódicas. Si no lo tienes claro. Así evitas la volatilidad. Evitas los sustos de... Uy, ha caído un 20% desde el precio que he comprado yo. Ahora que hago. Vendo. Que igual baja más. Porque si no lo tienes claro te va a pasar eso. Y vas a vender en el peor momento. Te vas a salir. Y todo mal. Entonces hay esas dos posturas. El que lo tenga claro, una cosa. El que no lo tenga, la otra. Lo más fácil es compras periódicas. Ya os lo he comentado mil veces. Bien, otra cosa que os iba a comentar. Ha habido anomalías en el mercado. Una anomalía muy grande. En la cotización de Bitcoin. Bueno, de Bitcoin no. De todas las monedas. Con respecto al euro. Y con respecto al dólar. Ayer. Ayer y antes de ayer. Un desfase enorme. Mucha gente me ha preguntado. ¿Qué pasa? No sé lo que ha pasado. La cotización del euro dólar. Ha estado. Totalmente fuera de control. En Coinbase. En Kraken. Y en Binance. La cotización del euro dólar. Y eso ha marcado diferencias. En los precios que tenía Bitcoin. Con euros. Y con dólares. Diferencias notables. Que hoy se han corregido. En gran parte. Por ejemplo. Vamos a ver el gráfico del euro dólar. Que tenemos en Kraken. Este es el de Kraken. Fijaros donde ha llegado a estar estos días. Lo tengo en gráfico. Diario. Vamos a ponerlo. O sea. Horario. Vamos a ponerlo en diario. Fijaros donde ha estado estos días. El cambio euro dólar. Ha estado casi en 1.40. En Kraken. Y ayer en algunos momentos. Por la noche cuando lo vi yo. Estaba en 1.27 y pico. Cuando en el mercado normal. De Forex. En el mercado de divisas normal. En cualquier sitio. En cualquier mercado de divisa. Que hubieses entrado. El cambio era 1.22.45. Ayer a la noche. Y en Kraken. En Coinbase. Y en Binance. Estaba 1.26. 1.27. Fuera de mercado totalmente. La cotización del euro dólar. Esto se ha corregido hoy. Pero. Ya veis. Ha bajado otra vez. A la. A como está el euro dólar. En la realidad. Esta mañana estaba 1.22.90 y algo. ¿Por qué ha pasado eso? Ni idea. Es una anomalía terrible. En el mercado. Terrible. Ha llegado a haber un 6% de diferencia. Entre la cotización del euro dólar. En un sitio normal. Donde cotizan las divisas. A el euro dólar. Cotizado en las casas de cambio. De criptomonedas. ¿Por qué ha pasado? No lo sé. A ver si salen noticias estos días. De qué es lo que ha podido ocurrir. Pero era una cosa. Que se podía ganar dinero seguro. Tú podías coger ayer. Vender. Tus bitcoins. O tus euros. Tus euros por dólares. A 1.30. A 1.27. Que estuvo. Pasarlos al mercado de divisas normal. Comprar a 1.22. 45. 45 que estaba. Volver a pasar esos euros a Kraken. Volver a vender a 1.27. Volver a sacarlos otra vez a. Al mercado de divisas. Volver a hacer el cambio por 1.22. Y así constantemente. Podías haber estado ganando dinero. Ayer todo el día. Si hubieses hecho eso. Gratis. Porque estaba el cambio mal. Lo que no entiendo. Es como no ha entrado a arbitraje suficiente. Como para compensarlo. Y ha estado dos días. Bueno casi tres días. Haciendo ese movimiento absurdo. Cuando había una posibilidad de arbitraje enorme. Y eso es lo que estaba marcando la diferencia de precios ayer. Entre el bitcoin. Con el dólar. Y el bitcoin con el euro. Incomprensible. Yo os lo comento. Pero es algo incomprensible. Que a día de hoy. Todavía no me explico. Cómo ha podido pasar tres días. Que la cotización del euro con el dólar. Haya estado fuera de mercado. En algunos momentos. Casi hasta un 8% de diferencia. No tiene ni pies. Ni cabeza. Pero os lo comento. Para que sepáis. Qué es lo que pasó. Y ahora ya vamos con el análisis de las altcoins. Que están muy interesantes. Muy interesantes. Con subidas importantes. Tenemos aquí a AVE. Un 10%. Rompiendo también resistencia. Cardano también muy bien. Un 8%. Y ha tocado los 715. Que también es resistencia importante. Algorand. Se ha quedado un poquito estancada. Llevaba estos días muy buenos. Pero tiene bastante potencial. Yo le veo con potencial. En cuanto supera esas resistencias que tiene ahí cerca. AireSwap. Ha estado en algunos momentos también subiendo fuerte. Ahora solo un 8%. Atom también ha rebotado bastante en dos días. Ha llegado a tocar 2090 hoy. Que era una subida muy fuerte. Ahora ya no sube tanto. Audio. Un 2,87%. Haciendo mínimos en esa zona. También parece. Band un 2,64%. También con buen comportamiento. Binance un 2,81%. También rompiendo línea bajista. Aunque ahora está un poquito más floja. Porque el Bitcoin está recuperando evidentemente. Si el Bitcoin retrocede un poquito. Las altcoins parece que tienen ganas de subir más contra el Bitcoin. Y cualquier retroceso por cierto. Que haya en el Bitcoin. Otra vez de nuevo. A zonas de 28.800. De ahí hasta 28.000. 27.000 y pico. Cualquier zona de esas es super buena para comprar. Da igual. 1000 dólares arriba o 1000 dólares abajo. Es super buena zona para acumular. Esos niveles que hemos estado hoy. Seguimos. CHR rebotando un poquito. Un 4%. No es mucho. Chiliz. Le está costando salir de los mínimos. Otras están mucho mejor de momento. Compound también rebotando. Todas han mejorado bastante el gráfico con respecto a Bitcoin. Por esa caída de Bitcoin. Solo que ahora están un poquito más flojas. Han llegado a estar subiendo más. Y ahora con la recuperación de Bitcoin otra vez flojean. Zedkoti también repitiendo. CTSI. Queriendo subir. Rompiendo esa línea bajista. Pero tampoco tiene de momento demasiada fuerza. DAS subiendo un 4%. Ha estado subiendo un poco más antes. Cuando hemos hecho el vídeo anterior. DOT corrigiendo un 1,80. Un 75% ahora mismo. Había estado fuerte estos días. Y hoy flojea. Digibyte lo mismo. Había estado fuerte estos días. Y hoy flojea un poco. ELF subiendo un 6%. También queriendo arrancar de los mínimos. ENJ también subida del 4%. También queriendo empezar un movimiento alcista. EOS también. Después de mucho tiempo. Subidas interesantes. Ethereum un 10% también de subida. Continúa con el movimiento de ayer. Ha llegado hacia la siguiente resistencia. Que son los 0,03287. FED no termina de arrancar. Ha intentado. Ha habido un momento que subía bastante. Ahora se va para atrás. ¿Qué más tenemos por aquí? GRT parece que vuelve a intentar subir. Aunque la bajada que lleva es bastante fuerte. Fijaros que ha bajado desde 3200 a 992 ahora mismo. Así que no me fiaría demasiado de ese rebote. Y CX también subiendo un 2,98%. Bueno, no es mucho de momento. Y OTTA también queriendo salir de esa zona de mínimos. Con una subida de momento pequeña. Insuficiente. Está rompiendo la línea bajista. Pero con poca fuerza de momento. Kaba sí que sube bastante. Un 5%. Ayer también terminó bastante bien. Kyber Network un 4% arriba. También parecido gráfico que Kaba. Queriendo salir de los mínimos. LINK también se anima. Ahí va a estar subiendo en algunos momentos casi un 10%. Ahora ya solo sube un 4,73%. Mientras el Bitcoin recupera. Litecoin un 1,68%. También le está costando superar hoy al Bitcoin. Aquí tenemos una que sube un 23%. LTO. Recientemente hablamos de ella. Había roto esta línea bajista. Se fue hasta los 502 que era la primera resistencia. Después cayó de nuevo. Se apoyó en esa línea. Y hoy sale con fuerza otra vez al alza. MATIC la tenemos subiendo un 13% en los 68%. También con buen aspecto técnico. Después de varios días haciendo suelo. Nano retrocede mucho. Porque ayer subió muchísimo. Es normal que se tome un descanso. Nier ha estado bastante bien estos últimos días. Y sin embargo hoy que todo el mercado está positivo. Pues no puede. NEO en cambio sí. Rebota a otro 5%. Después de haber subido ayer también bastante. Está también en una zona muy de mínimos. Ha roto línea bajista. Y da la impresión de que los próximos días podía irle bastante bien. Bueno, OSEAN también subiendo. Se anima junto con LINK a repuntar un poco. Ontology la veo floja. No termina de salir de esos mínimos. Y está bastante paradita para cómo está el resto del mercado. KUTUM también subida muy suave. Un 1,47% no es mucha subida de momento para KUTUM. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. RLC buen repunte. Casi un 7%. Segunda vela consecutiva positiva. Están empezando ya varias monedas a hacer un par de velas seguidas en positivo. Y eso puede ser bastante interesante para los próximos días. ROSE un 2,40%. No es que sea mucho pero poco a poco también va subiendo. RUNE también consolidando por encima de la resistencia. De los 4,400 con pinta de subir. RSR ha bajado hasta el soporte esta mañana. Hasta los 87. Y otra vez la tenemos en 106. Muy buen comportamiento. Muy alcista. SOL también parece que está en positivo. Quiere aguantar ahí esa zona y romper los 6,947. Para ir hacia la zona de 9,411. STX le está costando más hoy. Sigue en esa zona de consolidación. Pero en cuanto el mercado esté un poquito estable seguramente la veremos en 1,700. Ahora están entrando en monedas que estaban más castigadas. Y en cuanto se pase un poquito la euforia inicial. Volverán a las monedas que tienen algo interesante en breve. Que una de ellas es STX. Tiene un fundamental. Ya sabemos el día 14. TETA ha estado por debajo de la línea de tendencia alcista. Ahora está intentando aguantar por encima. Si la pierde podíamos ver caídas. TOMO CHAIN un 11,7% de subida. Bastante bien. Dos días seguidos también subiendo. Desde los mínimos es una subida bastante fuerte. TRON también un rebote del 6,7%. Que no está mal. Aunque TRON a mí no me gusta mucho. Pero bueno no está mal el rebote. UNFI también queriendo hacer un suelo en esa zona. Si consolida este nivel. Y los próximos días más o menos se ve que esta zona es suelo. Podríamos tener un rebote muy fuerte en esta moneda. Porque es bastante volátil. UNISWAP también rebote de un 3%. Después de haberse apoyado ayer en la línea de tendencia. Y haber tenido un cierre bastante bueno. Así que está bastante bien también UNISWAP en esta ocasión. WABI también empieza a rebotar. Un 6,78%. También bastante buena pinta. ONE CHAIN también queriendo romper esa línea bajista. Aunque esta de momento no lo consigue. WAVES bastante floja. Solo sube un 1% y la pinta del gráfico no termina de ser buena. WALTON CHAIN tampoco sale de los mínimos con claridad. No es una de las que esté mejor. STELLAR sube un 5,35% rompiendo la línea bajista. Pero ha estado subiendo más. Ahora está flojeando un poco. MONERO también rebota un 5,28%. Que no es que sea demasiado. Pero bueno. Le saca un poco de los mínimos. RIPPLE un 7% arriba. Queriendo también hacer suelo en esas zonas. Le está costando un poquito más que a otras. TEZOS también un día positivo. Rompiendo línea bajista. Aunque todavía esa subida es un poco escasa. Se queda un poco corta de momento. Tenemos también a ZK subiendo un 6%. Rebotando al igual que DAS y MONERO. Son las tres perjudicadas por la decisión de BITREX. Y parece que hoy están recuperando un poquito. Vamos a ver si son capaces de romper líneas bajistas y empezar a subir. ORIZEN sigue por debajo de la línea de tendencia bajista. Y parece que va a continuar ahí un tiempo todavía. ZILICA ha rebotado hacia la línea de tendencia que perdió ayer. Puede ser solamente un pullback para seguir cayendo. O puede intentar ponerse por encima. Ya veremos a ver al cierre lo que ocurre. Y ZRX pues intentando romper la línea bajista. Pero de momento no lo consigue. Así que va a haber que esperar un poco más. Bien vamos con el BITCOIN para terminar el análisis. Vamos a ver si lo encuentro. BITCOIN. Bueno este es otro gráfico. No es el que os he enseñado antes. En este gráfico también comentábamos que esta zona de aquí. Lo comentábamos estos días atrás. Era una zona normal donde podía estar oscilando el BITCOIN. Está metido en esa zona. De hecho incluso ha bajado por debajo de esa zona en la mecha de la vela. O sea que estamos dentro de lo normal. Dentro de lo normal. La gente que no se asuste por bajadas así. Porque bajadas de este tipo vamos a tener. Lo que no vamos a tener es... Desplomes del 80%. Esos olvidaros porque estamos en otro tipo de mercado. Un desplome del 80% o un 85% es cuando se está discutiendo si una cosa va a subsistir o no. Ahora no se está discutiendo eso en el BITCOIN. Ahora se está discutiendo si va a haber más adopción o menos adopción. Lo que implica que puede haber oscilaciones pero no de ese calibre que hubo en aquella época. En aquella época ya veíamos como había gente diciendo que se iba a cero. Eso es lo que motiva una caída de un movimiento especulativo de pequeños inversores. Desde 20.000 hasta 3.000. Eso es lo que motiva una caída de ese estilo. Que haya gente que piense que va a ir a cero. Ahora ya no hay nadie que piense que va a ir a cero BITCOIN. Bueno, dos locos por ahí, ahí sueltos. El resto, todo el mundo está convencido de que BITCOIN va a ser un activo refugio que puede sustituir al oro. Entonces si estamos en ese escenario, caídas del 85% no se contemplan. Nadie, un activo que está comparándolo con el oro, nadie espera que vaya a caer un 80%. Los inversores institucionales que están invirtiendo en él saben perfectamente que eso no va a ocurrir. Si no, no estarían invirtiendo. El CEO de MicroStrategy no estaría invirtiendo en BITCOIN si tuviese la mínima duda de que puede caer un 80%. Eso está clarísimo, vamos. Ningún inversor institucional estaría entrando ante esa posibilidad. Si están entrando es porque ven que esto es algo sólido y que no va a tener ese tipo de caídas nunca más. Bien, dicho esto, espero que os haya gustado el análisis. Ya me podéis disculpar por el vídeo. Espero que se haya grabado bien este porque si no va a ser mortal grabar otro. Y nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Al que os haya gustado que dé un like. Compartidse en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.